En la unidad de diagnóstico prenatal se realizan las ecografías fundamentales para el seguimiento del embarazo. La primera que se realiza es la del primer trimestre, que se realiza en torno a la semana 12, y es la ecografía fundamentalmente que utilizamos para el cribado de las cromosomopatías del primer trimestre. Hablamos del síndrome de Down y otras patologías importantes que generan, sino mucha ansiedad también en las mujeres. La siguiente ecografía trascendental es la ecografía de la semana 20, la morfológica, donde el feto ya está formado prácticamente y entonces también hacemos un cribado de malformaciones congelitas muy importantes. En esa ecografía, cuando hacemos diagnósticos, podemos derivar a nuestra unidad de alto riesgo para hacer un seguimiento más exhaustivo, donde vemos también de forma interdisciplinar, con pediatría, con la cardióloga infantil, toda la patología que aparezca para poder seguirla y luego hacer un control postnatal incluso. La tercera ecografía, ¿no? Sí, si todo va dentro de lo normal, se realiza otra tercera ecografía, entre la semana 32 y la semana 36, que aprovechamos dos cosas. Control de crecimiento, ahí se pueden empezar a detectar esos primeros errores que puede haber a la hora de la función placentaria y hacemos también un repaso de toda la morfología porque efectivamente hay más formaciones que pueden aparecer un poco más tardío y tener eso en cuenta sobre todo para continuar el seguimiento y posteriormente planificar el nacimiento del bebé. Aparte de eso, pues también hacemos algo que es un poco más bonito, que son las ecografías en 4D, que no tienen tanto una función médica, pero sí, pues también de ver un poco la carita y anticiparnos a las semejanzas que pueda tener ese niño y, bueno, también sirve para hacer diagnósticos, pero fundamentalmente para los padres, ¿sí? ¡Gracias!